Léanse mi cómic Solo entendí Callate que nadie quiere leer tu cómic Vamos a ver, ya que estamos aquí Y ya que me lo recomienda Vamos a ver el video de Mortal Kombat 1 Si tuviera mejores diálogos Hashtag 13 Te lo dije, el wey cuando tuviera hambre Sacaré un nuevo video Te lo dije o no te lo dije chaval Te lo dije o no te lo dije Pero sigue siendo mi amigo Vamos a ver, Lingol Sigue siendo mi amigo Yo solo estoy esperando Como le dije al wey en un comentario Yo estoy esperando que solo saques un video Si Mortal Kombat tuviera buenos diálogos O mejores diálogos Pero con Ghostface Yo solo estoy esperando ese video Estoy campeando ese video Lo estoy campeando Estoy campeando ese video Estoy campeando Ah que joder El wey tiene dinero El pack este de Chaos Rain vale casi 50 dólares Ah tenemos dinero pero no tenemos para comprarme el juego Ah tenemos para DLC Pero no para apoyar a tu amigo A tu amigo Rox Ve vale 50 Aquí simplemente la ponen en oferta Pero vale 50 Ah tenemos Tenemos para el DLC Pero no tenemos para comprarle a un pobre de porquería como yo Tenemos para eso Pero no para el pobre Rox ¿No? Tenemos para eso Pero no para el pobre El pobre muerto de hambre de rock ¿No? No, no, ya No, 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 ya Aquí Aquí amigo mío Aquí me lastimaste Ve Aquí Literal Aquí, ve Aquí Aquí me lastimaste Wey Leon Pugol Wey, no te conozco Todo tampoco conocía a Itadori Y todo literalmente se imaginó todo un arco de recuerdo De rechazo De apoyo con Itadori en la escuela con su idol Así que no hay excusa No hay excusas Literalmente Yo ya me creé todo un recuerdo de vos Nosotros Nosotros Naciendo en el mismo hospital Críernos de juntos Y llenando el mismo jardín de chicos Peleándonos por las niñas más bonitas del kinder A nuestros 18 años Y así como me pagas, ¿no? No, no, ya Ya No te olvides de suscribirte Dale like Y comentar Que por el caso si no lo sabías Dando like Y comentando Sobre todo Estas interacciones De like Y comentar Me ayudas que el algoritmo Me recomienda más personas Para así crecer Y poder comer de esto Así que hacelo Que no te cuesta absolutamente nada Hacelo Que es totalmente gratis Ahora ya Si quieres apoyar No te olvides que le puedes Dejar el vueltocito de gracias Y donarme en Super Jack A tu madre le dicen dólar Porque le vale madres el peso Y a tu madre le dicen atlas Por gorda y estorbosa Pero este no es el wey Este griego Este tan griego Que carga el mundo O sea, no entendí Vaya Uno me pareció malo Y el otro no lo entendí Qué triste que tu único logro En la vida Ha sido que se te pare el pito Preferible eso A ser solo un actor Fracasado de Hollywood Opa Oye, vihan Si te digo Que me pases el... Que no apoyas ¿Cuál color piel? ¿Cuál color me pasas? Tú y tus chistes racistas ¿Qué dice? Solo cinco dólares Se huele de hambre Exacto Para la hamburguesa de hoy día Pueden ir a chingar a su madre Espérate, ¿qué cosa dijo? Tú y tus chistes racistas Pueden ir a... Color piel ¿Cuál color me pasas? Tú Espérate, vihan ¿Ya se transformó en smoke? No ¿Se transformó en cyborg? O sea En el DLC Ya se nos... Tronaron a vihan Eso a ser solo un actor Fracasado de Hollywood No, en serio Es que no me... No he visto nada del DLC Oye, vihan Si te digo Que me pases el color piel ¿Cuál color me pasas? Tú y tus chistes racistas Pueden ir a chingar a su madre Así que no te pasaré El color café Y tampoco el amarillo Oye Mínimo pásame el blanco También me muero de hambre Ro De vez de más importante que vos Date cuenta que vihan está con sarina Tú eres un cero a la izquierda Al menos yo no ando acosando a un niño Ya lo tienes traumado ¿Por qué no soy yo ese niño? Milena Que yo te amo Siempre me ha gustado Desde que te conocí en Mortal Kombat Show Link Literal Desde que tenía 9 años Me ha gustado Fíjate en mí Fíjate Oye, son fatalositos ¿Qué? Bro ¿Cuánto tiempo pasas jugando Para estar desbloqueando ropa? No, en serio, bro ¿Cuánto tiempo pasas jugando? O sea, me dijiste que Me dijo que este video Los hacía a través del modo entrenamiento Pero para desbloquear todo esto Hay que jugar Modos online En torres y todo O sea, hermano ¿Cuánto tiempo pasas jugando Para desbloquear ropa? Eso es lo que gane Buen dinero Y metas, ¿eh? Metas el truco de la tarjeta Según nuestra base de datos Milina acaba de desobedecer a su orden de restricción Alerta Esto ya se prendió literalmente Si Cyrax y Sector tienen armaduras ¿Dónde está la tuya? Muy simple No había plata No hay billuyo 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 No hay money No hay money ¿Eres gay? No ¿Seguro? Sí Lo iban a construir Pero porque fue impaciente Atacamos primero Y el tiempo de fabricación Era de uno a dos meses Por favor, Bijan A ver, Bijan Seamos honestos Si Deku pudo esperar Ocho años Trabajando en una dona Y que su crush Se esté cogiendo A su mejor amigo Vos podías esperar unos meses ¿Eh? Vos podías esperar unos meses A ver, la esposa no Pero la amante tal vez Un demonio Eso demuestra que me amas Cállate mujer Luego hablamos ¿Y ahora qué harás? Usar el plan B Yo me opongo 31 minutos es lo mejor de Chile Ay, por favor, abueonao Yo soy mejor que esos cagones puyados Que nunca chuparon zorra Che, para lo de Chile Ya saben cuándo van a sacar A película de 31 minutos Sí o no Porque según vi Que iban a sacar algo Pero después de esa noticia De que según iban a sacar algo Todavía no sale nada ¿Qué pasó? ¿No hay noticia nueva o qué? ¿Y si lo forzamos A que Dante Mi muñeca me habló? ¿Para qué? Si ya se ardió Vamos, John Haz lo tuyo Muy bien, Nitara Deku más parece Un bipolar con Deku Como para ser Su mejor amigo Para Deku lo es Pediste Cina a la cocina Concicina a la vecina Que asesina a la... Eh ¿Cómo era que se llamaba Este güey? Uhhh Este güey hace O sea El que sale de la voz Es el güey Que hace estos videos De... No, así La parrilla de... No, no, no Eh... Eh... W W E2K Eh... 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 Vox Esponja Versus Eh... No sé si era Eddie Logan O era el Sabe O algo así, ¿no? No Luis Jefe Blog, sí Luis Jefe Blog Es este O no, era otro Ya ni me acuerdo Fue mal Es un hecho Como tú sin ser padre Hijo de perra Siendo una nueva combatiente No me impresionas para nada Ok ¿Y si te muestro esto? Ah ¿Qué haces? Oh Es increíble esta ira Opa Sigue sin sorprenderme Pues te mostraré este truco que aprendí Centro, remate y... ¡Gooooooon! Fantástico Tenemos que ver la repetición Espérate, espérate Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate Sigue sin sorprenderme Pues te mostraré este truco que aprendí Va, señoras y señores Va, Madrid Va, habilita A Vinicius Va, Vinicius Vino para... ¡Vece más! ¡Vece más! ¡Vece más! ¿Vece más? Otra vez, repetición Se viene, se viene Se va a la pelota Y va Madrid Va Señora si señores Va Madrid Va Abelita a Vinicius Va Vinicius Vino para Benzema ¡Va! ¡Gol! Abelita a Vinicius Para Benzema Para Benzema ¿Te atreviste a burlarte de mí Con una frase que supuestamente Yo te no he borrado de Keito Le hizo que hice pues sí Benzema ¿Cuál era? Sí Era Pendejo no dura nada ¡Opa! Encima lo venciste muy fácil Y fuiste un pendehumos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! ¡Cállate Rapunzel! A tu madre le dicen vela Porque siempre está prendida Cuando se le acercan Y a tu madre le dicen caballo Porque ella siempre cabalga seguido Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo buena Estuvo buena Esto no parará hasta que uno de los dos muera Mira, ve Así de amigos somos Ya le dio me encanta mi comentario Así de amigos somos Así de amigos somos Suicídate tú Te robaré tu cuenta de Amazon Prime Amos trabajamos en la misma plataforma de streaming Pendejo ¿Y si mejor vemos Fallout? No ¡Opa! The Voice es lo máximo ¿Ah, sí? Pues mi hijo es Que sí, que sí Tu hijo es invencible Sí, sí Ya lo sabemos Sí, 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 sí Ya, ya Ya, wey Ya, ya Por cierto No me están pagando Pero para el que le interese Este 15 de octubre Va a salir Va a salir la segunda temporada De este juego Eh Juego De auto Con Payasho El twist Creo que es El twist este Espérate Sí El 15 va a salir Va, va Bueno, no es de Amazon Pero es de HBO Pero por si acaso, ¿no? Eh El 15 de octubre va a salir la segunda temporada Eh Para el que lo quiera ver Yo lo voy a ver Pirateado Pero lo voy a ver No se va Le pusieron su intro Tú no eres mexicano Para opinar sobre México, Tomás Ah, ¿no? ¿Quién dice que no lo soy? ¡Opa! ¿Qué? ¿Por qué? Buenas horas Buenas horas Ahora sí te pasaste, Lulu ¿Por qué me diste una skin progre? ¡Ay, cállate! No todo lo que sea nuevo y malo Tiene que ser progre Tiene razón Verdad Monster Hunter El próximo juego que sale el próximo año Literalmente los creadores dijeron ¿Sabes qué? Sabemos que te gustan las skins de Las skins de minitas Pero no te encanta tener el cuerpo de una chica Así que Podrás tener un personaje de hombre Y ponerle una falda de minita Literalmente toda la comunidad de Monster Hunter Sí Al fin podré verme Al fin podré tener un cuerpo de macho musculoso Y verme Divina Al fin El mambo es que ríe No, no lo vio Alerta A mis circuitos Les da asco De solo mirarte Oye, Bihán ¿Desde cuándo tienes puesto el simbionte de Venom? ¿Qué? ¿Desde cuándo tengo qué? Alerta Marvel nos acaba de demandar Admito que también pensé Pero si Marvel no es intento Ya quiero ver la película ¿Puedes creer que nosotros carreamos Mortal Kombat 1 cuando ya se daba por muerto? Sí Irónicamente la peste albureable revivió al juego ¿Cómo se dice? ¿Te imaginas que? Porque como te lo vuelvo a decir El güey me dijo que a mí Que esto video lo hace en el modo de entrenamiento ¿Te imaginas que muchos pendejos compraron el juego Para ver si le tocan una partida con el güey? Y a ver si así Y a ver si así salen en el video ¿Te imaginas? Gracias por ayudarme a pelear, Sonia De nada Tráigale la bomba y cartaz No, así estamos bien, Goro Cuanchi Tengo algo importante que decirte Lo sé Estás embarazado Chinga ¿Qué carajo? Recuerda que esto es más que solo una alianza Eso no iba a decir idiota Oficialmente esta es la alianza homosexual Te dicen mi bella genio Porque destapan la botella Y apareces Y a ti la ambulancia Porque te abren por atrás Te meten el muerto Y gritas como loca No, 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 no No, 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 no Si me lo vas a poner Me lo tienes que poner bien Eh, hermano Si lo vas a Si vas a poner ese chiste Me lo pones bien Ese chiste lo contó Capitanazo O el actor que hace de Freezer Mario Castañ... No, Mario Castañ... No me acuerdo del nombre Pero el actor de doblaje de él Literalmente el chiste dice así Hola chiquita cachunda Vos sos como una ambulancia ¿Por qué? Porque te abren las puertas traseras Te meten un hombre Y sales gritando No, a mí poneme bien el chiste A mí poneme bien el chiste Te metes conmigo Y te enseño los dientes Andabas de borracha con Cage Mejor nada, güey Bien hecho en mirar el mapa Xyrax Nos guiaste hacia los Xyrax El chiste se llama Gerardo Reyero Gerardo, sí, bueno El rayo Pero yo no fui quien los buscó Déjalo en paso, Xyrax Es solo un pasante Espera, ¿dejabu? Cállate Xyrax ¿Qué te dije sobre hablarme? Tu madre es tan Pero tan gorda Que cuando camina Causa terremotos Más bien los que provoca la tuya Cuando me cabalga toda la ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Te la devolvió! No, hermano Literalmente Yo ni la lanzaste Y el otro güey Ni siquiera dejó que rebotara Si no ¡Pam! No, 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 güey No, no, no La princesita quiere llorar ¡No, jo, jo, jo! Te meteré los cuernos Te la regresó, ¿no? No, no Te la regresó Bien y bonita, ¿eh? ¡Uh! Sóvate Sóvate Oye, Ermac ¿Puedes contarme un chiste? ¿Cuál es el líquido más erótico? El agua caliente Porque pone los huevos duros Y abre las almejas Está bueno, está bueno, está bueno Está bueno Me da risa porque tienes razón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Eso no me hizo reír A mí tampoco ¡Ay! Típico de mujeres No me causó gracia ¿Y ustedes cuándo tienen sentido de humor? Ni chistes saben contar Cuando lo haces con Sarina Ni chistes saben contar ¿Tienes que invocar un clon para hacerlo? ¡Chingada madre! ¿Otra vez? ¡Amor! ¡Cállate a la verga mujer! ¡Pero! ¡Cállate! ¡Ay! Este güey Este vato Este güey Si este mensaje aparece en tu stream Es porque soy el mejor youtuber A mí se me hace que este vato está campeando Está en silencio A mí se me hace que este vato Está en silencio Está en silencio ¿Qué no habías resuelto tu duda? Sí Pero antes de que se volviera nex Liu Kang Te dejé el server cinco minutos Y mira todo el cagadero que tienes A ti te lo dejaron por treinta años Y casi siempre ganaban los malos A ver Ahí tiene un punto A ver A ver brother A ti te le dejaron treinta años Y te ganaron más de una vez O por ejemplo Abrimos el cajón de mierda Y recordamos lo de Armageddon Recordamos lo de Armageddon Y como literalmente En Mortal Kombat 9 Te estaban partiendo la jeta O sea Yo digo ¿no? Gracias a ti casi nunca aparecía en estos juegos Y a mí me eliminaste de Mortal Kombat 3 ¿Por qué tan claro Wanchi? ¿Por qué tan oscuro Bihar? No hermano No, era espía contra espía No ni Es que pendejo y también yo ¿no? Espía contra Espía La referencia a Gok Referencia de las Gok Referencia de las Goks Referencia de las Gok Nos van a arrestar por racistas ¿Pero por qué? Quierenle 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 Así se habla hermano Que vivan todo el ne**o hermano ¿Uso música? Sí Uso música Tendré que ponerla ahora yo también No me digas que te están jod... Hermano Si están poniendo esto Porque de seguro les van un... Hay comentarios que vienen Ay Ay Se nota que le está faltando el trabajo A las... Hermano Que es un video para entretener Si no te gusta vete Que nadie te está obligando a consumirlo Lágrate la mierda Entiendo wey A mí también me pasa lo mismo Con los fanáticos de Dragon Ball Que no son capaces de aceptar Que mi opinión es que Goku es mal padre Bueno No es ni malo ni bueno Te entiendo wey Te entiendo Si bien no está basado en la serie del videojuego Ajá Ajá Como ese día Todos los créditos van hacia él Pobre wey Te entiendo Te entiendo papo Te entiendo Pobre wey